Gran parte de las ciudades y capitales van a mantener su cuarentena rígida y exhortan a la responsabilidad que tiene que tener usted como parte de la población. Y continúa la polémica en todo el país por el pago de pensiones en colegios particulares. Volvemos como siempre todos los días a las 20.30 nuestra cita con la información. Información completa del país en el noticiero más visto al día.